Música Hay una cosa muy curiosa, Paco, que nuestro anterior invitado en Ídolos fue Paulo Futre y hoy te tenemos aquí con nosotros y justamente te quería preguntar por eso, por esa acción que hubo famosa con Futre, ¿cómo nos lo contarías? No, eso es muy sencillo, Paulo Futre más le ha dicho muchas veces que él cuando había llegado de Loporto, que había ganado creo que la Copa de Europa con Mayer, Argelino, que era otro genio. Que le robaron el Balón de Oro, nos dijo que ese año se lo iban a dar y que no sabemos quizá que iba el Rusconi y que al final se lo dieron a Gullit. No, pero yo creo que posiblemente en esa época el Balón de Oro solo era para jugadores europeos. Claro, por eso, que Futre lo tenía ganado, faltaba por votar un periodista portugués y votó Crocagulli, que fueron los puntos que le hicieron justamente ganar. Posiblemente, y entonces, bueno, pues Futre llega de Loporto, antes me había enfrentado ya contra Paulo en un eliminatorio de la Copa de la UEFA, Sporting de Lisboa, Sevilla, también. Y bueno, todavía, y luego, con Loporto, con Loporto, yo creo que también existen Loporto, también los eliminamos de, Loporto eliminamos de la Copa de Europa, ¿no? También jugando. Bueno, entonces Futre llega, Lofichagil, digamos su abanderado, ¿no? En su proyecto como presidente, tal, etc, etc, después de adquirir el club que entró en concurso de acreedores, ¿recordáis? Y bueno, pues entonces empieza ficha grandes jugadores, tal, y ficha Futre. Entonces, no sé por qué circunstancias, bueno, aparte que en Madrid nosotros siempre tenemos buenos jugadores, en el Atlético debían inculcar que uno de los referentes de Madrid era yo, entonces él me comentó, Futre, que soñaba conmigo, ¿no? Que iba al baño, que tenía una fotografía, una fotografía en el baño, y yo, Pablo, yo sí sé que eres tan ídolo, que yo soy tu ídolo de esa forma, te lo hubiera dedicado, ¿no? Pero bueno, siempre habrá tiempo. Y entonces, bueno, había jugando, ya había, pues, nuestros piques, tal, entonces ese fue un balón, lo que te decía, yo jugaba de libre, balón largo, yo lo corté, entonces nos habían expulsado, pues, a esto, a tendillo, ¿no? Porque creo que estaba jugando con diez jugadores, ¿no? Entonces vino, Futre vino impresionante, bueno, de aquello que amaga con amagas, nos liamos un poquito, pero nada, nada especial, algo de picardía por su parte y la mía, entonces ahí, ya en el Fugio, ya vino un jugador del Atlético, que te doy, que no te doy, tal, y acabó expulsado Orejuela, e igualamos a diez jugadores sobre el terreno de juego. O sea, que tiraste de astucia ahí para equilibrar un poquito la fuerza, ¿no? Un poquito, ¿no? De hecho, tenemos un mensaje que Futre grabó para que, porque le dijimos, que le comentamos eso, que íbamos a entrevistarle, y este es el mensaje que nos quiso dar, bueno, espérete, en el móvil, porque ahí no se va a ver. Ah, no tenemos internet, ¿no? Está aquí. No pasa nada, la tecnología de ídolos está en todos los lados, o sea, que encima es iPhone lo que tienen, ¿no? A ver si se ve aquí. Ahí está el vídeo, aquí. Ahí está. Paco, los jueces. Hay que explicar a la gente que no empezamos ahí, en esta jugada. Nuestra guerra, nuestra guerra empezó un año antes, en el Calderón, cuando te quité la pelota de las manos porque me has provocado todo el partido, ¿no? Te quiero, cuéntame a los niños, ¿no? Te has razón. Y yo le digo, Pablo, ¿qué haces que te expulsen? Es un cabrón. Y lo celebró, además. Y nada, efectivamente. Pero hemos tenido durante, pues, mucho tiempo, el tiempo que él estuvo como jugador con rivalidad, ¿no? Luego, tuvimos una etapa de conocernos, ¿no? Pero, porque siempre que había, después de retirarnos prácticamente los dos, después de que había un Madrid, Atlético, Atlético de Madrid, nos reunía y recordaba la famosa jugada. Pero, cuando él de verdad, me dice mucha gracia, y cuando nosotros cimentamos esta amistad que tenemos hoy en día, y nos vemos muy amigos, fue el Eurocopa de Alemania, perdón, de Austria, de Austria y Suiza, ¿no? Donde, famoso gol de Fernando Torres, donde España quedó brillantemente campeón. En 2008, ¿no? Sí, sí. Ahí fue donde España ya consiguió su primer gran título después del famoso partido de la URSS en el Bernabéu. Entonces, un año, un mes, prácticamente conviviendo juntos, un día llega y me dice, y yo que tenía un concepto tan diferente de ti, resulta que eres un tío de puta madre, pajo, no sé qué, y tal, y nos hemos hecho muy amigos. Y la verdad que, aunque él sufre mucho por su Atlético de Madrid, pero él sabía que en el fondo, si hubiera jugado en el Real Madrid, hubiera sido... Hubiese ganado el Balón de Oro, quizá, ¿no? El Balón de Oro, y hubiera ganado muchos más títulos, claro. Hablando justo de esto, permíteme primero, Alvarito, se me ha venido a la cabeza otra jugada también muy famosa, un rebote que se pilló también tremendo, Jesús Gil. ¿Tú te acuerdas de esa? Sí, no, fue lo mismo, ¿no? Fue prácticamente lo mismo o algo... Mira, tenemos aquí la imagen, ya hemos, la habrá visto mil veces, pero que fue también muy icónica esa reacción de Jesús Gil, de joven, ¿no? Sí, a veces es que fue, ese fue también un contraataque, te dije yo, que yo jugaba fuera del área de Manogo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Una obstrucción, ¿no? Fuera del área y una obstrucción. ¿Cuál era la ventaja? Es que antes no había la ley del último jugador, ¿no? Entonces yo he hecho una falta muy... Eso antes no era roja, es curiosísimo, ¿no? Pero una falta de miedo violento, yo le hice la obstrucción con el pecho. Entonces, ahora hizo pum, porque la ocasión manifiesta de gol fuera del área, ¿no? Sí, sí, pero claro, era un gol claro, vamos, era un mano... Había algo que sobrepasarte, claro que sí. Mano a mano. Sí, sí, es verdad, ciertamente. Mano a mano, gol. Lo habrías parado, ¿no? Mano a mano, gol, había que verlo. Como la de Fede el otro día, más o menos, que era el último hombre... Sí, también, él podía haber sido gol o no sido gol. Exactamente. No, ahí no está nada escrito, ¿no? Entonces, pero bueno, no fue... La de Fede fue una entrada por detrás, le puso la zancadilla, vale, correcto. Además, creo que ha sido una jugada muy inteligente, sabía que se iba a la calle, pero en esa jugada lo que hice fue ponerlo de delante y hacer una obstrucción, ¿no? Sí. Iba en carrera corriendo Manolo, se cayó al suelo, efectivamente, tarjeta amarilla, ¿no? No había roja. Eso. Si hubiera roja, lo hubieras pero dentro del área. Ya. Lo hubiese cambiado de estrategia, ya no hubiese... Dentro del área y del punto de penalti para atrás. ¿Pero por qué? Porque si ahí o bien te puede tirar y tú ya has acortado un poco de ángulo, o si te quieres regatear, puedes llegar al balón o alejarlo del ángulo de tiro. Entonces, bueno, pero, ¿qué pasaba? Todos sabemos lo que pasa, en realidad, que hay intraléctico de Madrid con el Real Madrid. Gil se vía que pudiera ganar ese partido, esa jugada y entonces por eso cogía esos rebotes, ¿no? ¿Alguna vez llega a hablar con Gil de esa acción? No, Gil me quiso fichar. Gil... Te han querido fichar todo, poco al final. Gil, Cruyff... Estando en el Real Madrid, había un artículo que era del 1006 que te tenías que acoger. Entonces, él mandó un emisario al hotel Airwilding con 100 millones de las antiguas pesetas para que yo me acogiera. Si yo me llevaba 100 millones de pesetas. Pero no tiene principios. Si yo me llevo el Real Madrid, pues no. Entonces, ahí, por eso también Gil estaba un poco rebotado conmigo, pero... Asof fue antes eso, ¿no? Sí, claro. O sea, que tiene una intrahistoria entonces esa jugada. Es cierto que yo siempre he tenido buena, a pesar de todo que ha echado por esa boca, tal. Yo siempre he tenido muy buena relación con él, con sus hijos y con el Atlético de Madrid. Siempre he tenido una relación fantástica, ¿no? Yo es un equipo que admiro, que me parece un super equipo y le tengo, bueno, pues ese cariño y esa admiración, ¿no? Y cuando, porque nos has contado que tiene muy buena relación con Futre, ¿le llamarías para decir en la final de Lisboa, en la de Milán? No, estuvimos juntos. Ah, la viste y juntos. Bueno, estuvimos juntos, no. Estuvimos la de Milán, se quedó en el hotel sufriendo con su chica y luego por la noche que dormimos, estuvimos juntos todos. Y en Lisboa estuvimos juntos todo el día, pero menos en la final. Pero estuvimos juntos y también más allí. Y bueno, fue en finales muy igualadas, donde quizá ese ADN ganado de Real Madrid se impuso, ¿no?